Este desafío es algo fácil, pero tienes que tener algo de suerte, consiste en agarrar una caña de pescar y un arpón, puede ser en diferentes partidas, aquí hay un barril, como ven a mi me salieron al mismo tiempo, eso si es tener suerte xd, y como ven obtuvimos 22.000 de experiencia, live para más desafíos.